El sobrecalentamiento global derritió ayer los iglúes de doce familias de focas ¡Lamado! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ojitos, pajaritos! ¡Woo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Nadie se mueva! ¡No, doctora! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Mi pericote! ¡Soy el rey del mundo! Sus amigos han venido a despedirla Hola guapos Y yo de rojo ¡Se rían! ¡Qué chido! ¿Quién? ¡Ajá! ¡Soy un genio! ¡No más! Pero, pero... ¡Tambo! ¡El refrigerador! ¡Qué buena calidad! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!